El diálogo hacía, que nunca me apasionó demasiado, la terminé contra viento y marea porque era como ese mandato de seguir una carrera, seguir una carrera, como que esa idea de los inmigrantes, ¿no? La carrera, el doctorado, creo que en mí se... yo soy un ejemplo de eso. Hay que tener una manera de ganarse la vida mejor que otras, ¿no? Más fácil, más respetado, socialmente. Eso viene de mi madre, seguir una carrera, seguir una carrera, son palabras que yo las tengo muy claras en mis oídos. Y seguir una carrera. Que en algún momento, por ejemplo, periodismo podía haber empezado mucho antes, yo no se me ocurría porque periodismo no era una carrera. Hice periodismo de casualidad mucho más tarde, cuando ya estaba recibida y como una... más que como una forma de ganarme la vida, que quién se iba a ganar la vida con marcha, nadie se ganaba la vida con marcha. No ganábamos prácticamente nada. El periodismo fue una forma de realización personal, como para otros hacer poesía o qué sé yo, o dibujar. Para mí fue eso, dentro de mi profesión, con lo que más o menos ganaba algo, no mucho, estaba casada y mi marido, que también era abogado, era el que ganaba más, yo ganaba muy poco. Pero el periodismo fue así, entró más bien como un hobby. Después se transformó en mi forma de vida, cuando me tuve que ir del país, viví del periodismo. Y qué divino poder reconstruir parte de la historia de María Díaz Tercilio en nuestra casa con estas palabras que ella misma dijo en el programa Testigos de TV Ciudad. Exactamente, y además estamos celebrando los 100 años de su nacimiento. Una periodista, una entrevistadora, una cronista, que fue destacada en su época, pero también hoy queremos saber la vigencia que ella tiene. Como ella mismo decía también, escribió en marcha temprano, ganó temprano también el premio de Casa de las Américas allí por la guerrilla Tupamara. Entrevistas que hizo, y que después vamos a estar profundizando ahora, que pudo ingresar a la cárcel porque era abogada, y ella lo cuenta así. Y bueno, de ahí salieron estas crónicas. Pero para profundizar esto, estamos recibiendo con muchísimo gusto al periodista y escritor Carlos María Domínguez, con quien ella escribió además un libro, y ahora va a salir otro con una selección especial que ella nos va a contar. Bienvenido, gracias por estar estos minutos aquí en Ciudad Vigo. Gracias a ustedes. ¿Cómo fue conocer a María Estargilio? Bueno, ya cuando la conociste tenía ya una carrera, pero digo, conocerla como periodista, conocerla trabajando, y compartir ese trabajo. Bueno, hay que remontarse muchos años atrás, ¿no? Buenos Aires, 1975, una época muy dura, muy difícil en la Argentina. Yo era muy jovencito. Me había sumado al equipo de colaboradores de la revista Crisis, que dirigía Eduardo Galeano entonces. Entonces, admiraba muchísimo su trabajo, así que la llamé, quería que conversáramos sobre periodismo y relato y literatura, porque veía que había una trama, una manera de construir sus reportajes en la revista Crisis muy interesante. Ella estaba bastante loca en ese momento, como todos los argentinos, porque... Ella estaba en el exilio, además, ¿no? Estaba en su primer exilio y, bueno, estaba la triple A en las calles, llevándose periodistas, desapareciendo periodistas todo el tiempo. La situación era muy insegura para todos. Así que, poco después de eso, ella se fue a Brasil, a su segundo exilio. Así que fue una época muy difícil en la que nos conocimos y después coincidimos en cantidad de redacciones, cuando las cosas se calmaron y volvió la democracia en la Argentina. En Buenos Aires y acá también. Carlos, vos hablás, dijiste recién, tenía una forma de escribir. Sí. ¿Cómo la definirías? Porque ella fue una gran innovadora, una persona que uno entiende que siempre estuvo en búsquedas. ¿Cuál era la suya? Sí. Bueno, yo creo que hizo de la entrevista un género literario, ¿no? Que le dio carácter, que la tensó la entrevista y la construyó como un cuento, ¿no? Sabía reírse de sí misma, sabía esperar al entrevistado y dar rodeos menos ingenuos de lo que aparentemente eran, sabía asediar, tenía una inteligencia rápida y eso lo volcaba en las entrevistas, en la construcción de un encuentro, ¿no? Uno siempre tiene la impresión, cuando asiste a los reportajes de María Esté, de que está convocado a un espacio de intimidad, que va a ser testigo de un encuentro íntimo entre ella y el entrevistado. Ella usaba un poco eso, ¿no? Porque ella decía, yo me hacía más ingenua de lo que... Sí. De lo que en realidad eran algunas de las preguntas. Ninguna entrevista era igual a la otra. Estuvimos, digo, cuando era chica yo miraba esas entrevistas, las repasamos algunas para hacer este homenaje, este reconocimiento, pero las preparaba a conciencia. Sabía quién tenía enfrente, hizo entrevistas además a grandes personajes. Estamos hablando de todos, ¿no? Pero digo, grandes escritores, Roa Bastos. Después hizo también a Alfonsín lo de la guerrilla, que entraba como abogada y salía como periodista, ¿no? Que le valió ese premio. Es el libro, no solo junta las entrevistas en la cárcel, a los tupamanos presos, sino también los reportajes sociales que había hecho en marcha. Entonces, hay unas visitas a la colonia de Chepare, por ejemplo, que son muy estremecedoras. Ahora las reúno, las recupero en el libro, y son realmente muy fuertes, ¿no? De lo que eran las condiciones de vida en la colonia en esos años. Claro, ya vamos a hablar de tu libro, Carlos, de esta bendita indiscreción que va a estar pronto en las librerías a partir de fin de mes o principios de julio. Pero hoy por hoy decir que una mujer está en los medios, o que una mujer entra a una cárcel, quizás sean cuestiones más comunes, pero ella fue una revolucionaria también desde ese punto de vista, en su tiempo. ¿Tuviste oportunidad de hablar de este tema particular con ella? Sí, de eso hablaba poco, digamos. Sí, lo hemos comentado en varias oportunidades, pero solía hablar poco de ese asunto. Sin duda, ese trabajo fue muy importante porque fue la primera vez que en este país se denunció la tortura, en las cárceles, digamos. Y de hecho ella juntó todo ese material gracias a que por su condición de abogada podía entrar a los presidios, ¿no? Y entonces, bueno, había sido abogada de Marenales y bueno, ahí se había vinculado, digamos. Claro, pero yo también pienso que era una abogada, cuando no era lo habitual a una mujer ser abogada, tener una profesión, teniendo además dos hijas a cargo. meterse en un mundo que era el periodismo en ese momento, mayoritariamente masculino, en marcha ella, digamos, que también yo no sé si no era la única mujer que hacía ese tipo de crónicas y en esa cuestión, yo no sé si era feminista, no lo sé, capaz que ella no se veía así, pero si era una ruptura o un paso adelante de muchas mujeres en ese momento, ¿no? En ese entonces, obviamente, obviamente el feminismo no tenía esta vigencia, este empuje que tiene ahora, pero María Esther, sin reivindicarse feminista, siempre estuvo cerca del tema de la mujer, de las libertades de la mujer, de las opresiones de la mujer, denunciándolas, y de hecho, gran parte de su trayectoria periodística tiene que ver con eso, ¿no? con los movimientos de las mujeres, y bueno, hoy está publicando brecha una nota que yo rescaté del semanario marcha, un artículo muy estupendo, porque habla de una concentración de mujeres en el 65, en la Plaza Independencia, mostrando las ollas, golpeando las ollas vacías, pidiendo por la carestía de la vida y demás, ¿no? y bueno, ya la van a leer, tiene ribetes que hoy diríamos plenamente feministas. Buena recompilación, buen homenaje le hacen hoy en Brecha, una separata cultural, que hace homenaje con distintos artículos y distintas facetas de eso. Sí, 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 es verdad. Así que siempre estuvo muy cerca de los temas de la mujer, y fue una adelantada en ese entonces, bueno, adelantada, siempre uno encuentra en la historia alguien antes, ¿no?, que estaba anticipando lo que vendría. La gente que la conoce relata que ella sufrió mucho el exilio y también el desexilio. Sí. ¿Qué visión tenés vos respecto a eso? El exilio para ella fue duro, bueno, como para todos los exilados, ¿no? Estar lejos del país, sintiéndose desencuadrada, de hecho, en Buenos Aires, cuando tiene ese mal momento con la opinión, con Timerman, cuando Timerman le reprocha una magnífica, por otra parte, entrevista con Neruda, con Pablo Neruda, y Matilde, su mujer. Bueno, todo eso la desencuadró mucho y además lo que ella sufrió, sobre todo, fue estar lejos de las hijas, no verlas crecer, no verlas casarse, estar lejos de sus afectos, de sus amigos, y sus amigos en todos lados donde iba. Sí. Mientras estabas hablando, Carlos, nosotros estábamos viendo imágenes que gracias al trabajo de nuestros compañeros y a la generosidad también de los funcionarios de la Biblioteca Nacional, estamos viendo el archivo literario, correspondencia, originales, documentos que pertenecieron a María Ester, y que hoy conserva la Biblioteca Nacional. Pero yo me refería a que si todo ese dolor, esa impronta que vos, como bien decís, pasan muchos exiliados, ¿la ves en algo de sus escritos, de todos esos materiales que has recuperado? Esas emociones, esos sentimientos. Mirá, en los últimos tiempos, muchos amigos le insistimos que escribiera crónicas de su vida, y ella estuvo trabajando y escribiendo, ella escribía a mano en cuadernos, sobre, después una secretaria se la pasaba a máquina, una vez que estuvo detenida en Brasil, ¿no? El manifesto en Brasil estuvo detenida dos, tres días por inteligencia, encapuchada, desnuda, interrogada, por suerte, pasó esas circunstancias sin, la liberaron finalmente, consiguió también algún grado de empatía con sus interrogadores, ¿no? Pero, pero bueno, claro que pasó momentos complicados, ¿no? ¿Qué queda? Me gustaría preguntarte por la gente que no la conoce, la gente que la conoce, bueno, va a ver el libro de próxima aparición tuya con esa selección y de las, no sé si de las mejores, pero de buenos trabajos, buenas entrevistas. Pero, ¿qué queda de, es decir, ¿qué queda de su legado? Pero sobre todo también pensando en esas crónicas, que parece que hoy la entrevista tampoco está, parece que la entrevista está de modé, ¿no? Que ese tipo de entrevistas como más, o crónicas literarias, sobre hechos concretos de la realidad, ¿tienen vigencia hoy? A mí me parece que sí, que son muy disfrutables, son un espejo difícil a veces también de soportar para la profesión, porque la profesión ha cambiado y se ha alivianado y ha dispersado mucho, pero bueno, es la importancia de un país que necesita mirarse a sí mismo, ¿no? y en asombrarse de sí mismo, ¿no? En los años 90 empezó a hablarse de nuevo periodismo y como el periodismo de investigación y Tom Wolf y los americanos y el capote. si uno mira para atrás desde el 900, la prensa del 900 uruguay estaba llena de esos relatos, la generación de marcha especialmente y bueno, María Esther que pertenece a esa generación en ese sentido tiene mucho, bueno, siempre tuvo mucho que enseñar por su maestría, ¿no? y eso que creía ella que no sabía escribir, esa desconfianza tácita en su propia capacidad la llevó a una dimensión de una exigencia y bueno, unas maravillas que encontró en ese camino, ¿no? Carlos, hablando de maravillas nos quedamos expectantes de tu libro un agradecimiento de tres colegas de esa recuperación que también es una muestra de humildad el saber reconocer en donde está esa sabiduría que tiene que permanecer a través de los tiempos. Muchísimas gracias por tu visita a Ciudad Viva y quiero antes de que mandemos el segundo tape que es otra parte de este testigo agradecer especialmente el trabajo de Betania Núñez nuestra productora general para este trabajo y para esta preciosa charla con vos, Carlos. Sale a fin de mes benditas indiscreciones me encanta las indiscreciones benditas indiscreciones porque en el fondo los periodistas somos muy curiosos y eso María Esther lo tenía de sobra sale a fin de mes sí creo que a fin de mes ya estarán librerías o primeros días del mes que viene pero ahí en esa fecha Editorial UMM y una tapa que yo la vi la vi la tapa muy linda ah, sí, la primicia Carlito ¿cómo me haces eso? muy linda etapa ahí va ¿cómo me haces eso? sí, la primicia